¿Qué hace? ¡Ahhh! ¡Oh, get it! ¿What? ¡Hola gente! Simmers Personas del mundo Soy Crazy Sims Y bienvenidos a un nuevo episodio de Life is Strange Before the Storm Vamos a continuar justo donde lo dejamos después de que Chloe tuviera pelea física con su padrastro y su madre Así que vamos ya a empezar que no puedo con el hype Ok, girl ¿Dónde estamos? Vale, Chloe se fue del instituto porque se peleó con su madre y su padrastro ¿Y no sé dónde está la chiquilla? ¿Qué hace con un bate? ¿De béisbol? Está en el basurero Madre mía, Chloe Madre mía ¡Ay, señorcico! ¿Pero dónde está su vida? ¡Esta señora! ¡Por Dios! Blackwell está terminada conmigo No puedo volver No, hombre No tendrás que volver, ¿no? No sé Que no es el fin del mundo ¿Este jardín todo lo que tengo aparte? Vale Tengo que decir que yo soy súper fan de este juego por los gráficos, ¿eh? Pero bueno ya me callo Es un pesado Madre mía Ella Rompedora de botellas ¡Hala, hala! ¿Qué haces, loca? ¡Loca! Esta cañoneta no será el coche que usa Chloe en el 1, ¿no? ¿O qué? Porque yo aún estoy un poco verde en el universo ¿Qué hace? Ah, es el motor ¿Puede ser? No sé Yo es que de coche no diciendo vamos, nada Claro ¡Mamá! Un mensaje de mamá A ver Mamá ¡Ostras! ¡Ostras! Está haciendo un esfuerzo Espérate, espérate A ver, a ver, a ver A ver Madre mía Cuántos mensajes nos ha dejado nuestra madre del incendio de todo Otra vez Chloe, en serio Pues seguir así Es un idiota Mamá, no sé qué Lo odio Tal, tal, tal Me da igual No sé qué Uff Nuestra madre Nuestra madre Nuestra madre Es que en verdad me da penita Real No se merece tanto hate Bus escolar Bus escolar Bueno, bueno A ver, ¿qué más por aquí? La, 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 la ¿Qué podemos encontrar? ¡Capó! A ver, ábrelo A ver, con cuidado Mira el pajarito ¡Ah, la tija! Palanca Tirar Pero, chiquilla ¿Qué haces? A ver Ay, un nuevo motor Mood Cógelo Ay, qué fantasía Ay Tenemos cochecito Que lleven la mano Chuletas Ella Ella Vale Tenemos el motor A ver ¿Qué más por este basurero Fantastibuloso? Pa, 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 pa Me estoy mareando Va, deja la batería ¿Qué es la batería? Ah, no Que es donde deja el motor Vale, vale Me he rayado mucho Ala Y no se conecta Sí, sí Realmente Tiene que conectarse Ay, hija Cuidado Por favor Que te me mueres Tú con cuidado ¿Eh? No vaya a ser Que te pase algo Mi vida Ala, apañado A ver Oye Os imagino ¿Es que funcione? A ver Crucemos los dedos Ay A ver ¿Qué hace ahora? Arrancará ¿O no arrancará? Apuestas Y eso de llave Qué fuerte ¿No? Vale Vale Quiere renovar El coche Y un mensaje De Rachel ¿No sería una mierda? Para nada Si mi madre cree que sí No me veo capaz De volver a casa Esta noche ¿Sigues ahí? ¿Voy a qué? A pillar algo A casa ¿Pero qué dices? Me quiero acercar un poquito Al escritorio Perdón por los ruidos Asiento roto Y muchas cosas rotas Vale Sí La verdad es que sí ¿Y esto qué es? ¿Cuántas cosas por hacer? Este carro Mato Ok Ok Vamos a ver ¿Qué más Este tránsito Tiene que ofrecer? Cabezas de maniquí ¿Una espástica? He visto He visto Una espástica Porque me he rayado Un mazo ¡Bombilla! Me veo Cógelo Mira tan filosófica Me encanta Vale Toalla de la playa Vale Nos queda otra cosa La verdad es que somos Unos máquinas aquí Me encanta A ver ¿Qué hay aquí en este coche? Nada Ah sí ¿Qué es eso? No sé Salva mantel What the fuck A ver A ver No encuentro Nada En la vida He visto Una espástica Que me ha traumatizado De por vida A ver A ver A ver A ver Coche de papá A choque turbio Barco Robote juguete Revista What the fuck A ver Esto me has perdido Una radio I like Bandera pirata Me encanta ¿Qué es eso? Ah Para tapar El suelo roto Me mola Me mola Sí A ver Tengo ganas De que este ya Terminado Ese coche Ya veréis Va a quedar súper chulo A ver Entra A ver Vamos a Apañar esto Un poquito Está un poco Destrozado Oye Pues divino De la muerte Me gusta No sé Queda guay Y ahora El suelo Que Da un poco De penita Ella con su coche Feliz Madre mía Madre mía Que asco Me está dando Todo A ver A la bombilla Mira Mira Pues Ni tan mal ¿No? No Mod Es de la matrícula ¿Es de Oregón? El suelo Con la matrícula Digo A ver Telefonito Este Dichoso ¿Quién es? Frank Frank ¿Business? Bueno No seré yo ¿Qué? No estoy en problemas o nada, ¿no? No, no, no... ¿Y, Frank? ¿Chloe? ¿Va todo bien? Pregunto No estoy en problemas o nada, ¿cierto? No, no sé ¿Has hecho algo que deberías estar en problemas? ¿Como, en general? ¿O para ti? Yo no he hecho nada O sea, a ver Me ha colgado Bueno, yo Me he rayado con el Frank En fin Oye, ¿qué haces? Con el paquete de tabaco No, no, no No fumes Madre mía Pintada Espiritual Yo creo Porque es calofriante Don't like Así que espiritual Yo creo que es la mejor opción Para nuestra vida Y todo eso Mira Qué animal A ver, ¿qué ha hecho? Oh I like I like Me gusta mucho Oye Sí, sí, sí Y aparte Creo que es el símbolo De pantea de carga Creo, ¿no? No sé, no sé Ella está con el peta Hija, madre mía Te vas a morir a los 30 años Venga Espero que no tenga copyright esta canción Porque si no me voy a morir un poquito Es que este juego es maravilloso Este juego es maravilloso Ay, que se duerme Ay, que se duerme la niñita Sí, y se durmió Vale A ver A ver, a ver A ver, a ver Que es... Oye, ¿por qué se me ve lo...? Creo que más bien es un sueño, ¿eh? Porque que se mueva esa cosa No me inspira confianza Aunque está también drogada Que también puede ser Pero... Con un cigarro, no sé Hola Tengo un poco de miedito, la verdad No os voy a engañar Ella está Lucy flipando Nuestro padre, madre mía Este creo que es el tercer sueño ya con nuestro padre En dos episodios de juego Madre mía Dad, dad Sí, sí, tú dad Ay, Dios ¿Y ahora qué hago? ¿Papá? Le hablamos ¿Papá? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hace? A ver, coge el palito ese ¿Y la nube? ¿Y la nube? Clavar Me está dando un mal rollo de repente Me está dando un hambre A ver A ver Pásala ¿Papá? 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 Bueno ¿Papá? 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 Lo mía ¿Papá? Uy, ¿por qué habla así ahora? ¿Qué hace? What the fuck, qué susto me ha dado, el padre del horror, quien levante la mano, quien está traumatizado ¿Quién es? ¿Quién ha borrado mi ventana? 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 ¿Te dije que no te quedes dormido con una cibarra litera? ¿Quién ha borrado el fuego? ¿De verdad que yo los dramas bollos los disfruto tanto? ¿De verdad? ¿Entonces, vas a invitarme a entrar? ¿Y por qué? Pues a ver, no sé, claro, no sé, lo que tú digas A ver, ella es súper romántica Ay, de verdad ¿Qué hace con la mochila esa? ¿La loca? De verdad Es que la receta tiene unas cosas en la cabeza Qué guapa que es, me encanta Ah, la abeja, eh La... La cosa Una toalla de color ¿Una blanca blanca? ¡Mmm! 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 Figuré que no puede durar tener el Illuminati en nuestro lado para cuando la mierda se cae. ¡Mmm! Siempre pensando adelante ¡Chloe! ¡Esto es increíble! No puedo creer que nos encontraste en un vehículo de escapa ya. Esa es la esperanza Pero todavía no lo conduce No lo descubrirás Lo descubrirás Y mientras estás en ello también vamos a necesitar algo de dinero ¿Sabes? Para comprar cosas Ajá El carro y dinero ¿Algo más que quieras? ... No hay prisa. ¡Holy shit! ¡That well's meeting! No pasa nada, corazón No pasa nada, corazón No hay prisa , no hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay prisa Hecho No pasa nada, corazón No hay prisa Ostras Hicimos Bien parda Hicimos 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 David He anunciado sus planes De mover en esta mañana Oh, Chloe, eso es horrible Estoy tan desgraciada ¿Sabes lo que podíamos usar? Terapia Terapia ¿Qué hace la psicóloga esta? Bueno, doctor David Yo creo que David Vigo Buena pregunta Esa es una difícil No estoy seguro Si realmente hay algo que puedes hacer Entonces, ¿qué de lo que te estoy hablando con ti? Solo porque no puedes detenerlo No significa que no te vayas La resistencia empieza ahora La resistencia Bien Te vas a necesitar un nuevo nombre Para marcar a tu enemigo ¿Qué tienes? Capullazo Mierda Yo voto por capullazo Es mejor Sonoro Stept Alá Me explicas ¿Qué es lo queue ¿Qué es lo que extendió? ¿Qué es lo que se llama? No Está llamada Terapia Segundo ¿Está bien? El incendio Me explicas Muy Blackwell Si, Blackwell I've been booted from school and I'm not entirely sure what to do about it You mean how to cope with your feelings of anger and disappointment? No I mean how to express my feelings of intense joy Uh-huh, do you think you might be taking this a little too well? You tell me I'd say I'm exceptionally well-adjusted To one I bet my therapist's license that no one's ever called you that before Uh-huh Touché That was actually somewhat therapeutic Thank you It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price And now it's your turn Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous stuff Dios It sucks Too blunt Sorry I do that sometimes Nah I'm just Ugh I don't know No No Estoy sollozando En mi tumba ¿Otra cosa? Of course Por supuesto Dios Es que estoy enamorado La camioneta Es un buen tema de conversación para opiarlo Por favor I kind of fixed the truck a bit That might mean I have life skills Something I really tried to avoid Upshot I'm closer to becoming a car thief That's pretty badass Que malota Demi Upshot Es que ha sido en tan buena pareja ¿Upshot Me pasa? Bueno, antes ya no 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 Son falsos No No Ay, de verdad que tu rica Yo no lo permitiré hija Tú tranquila que aquí está la Chloe Con su par Oh Candidato Bueno Dramatismo de sobra ¿Qué me pasa? Es verdad, es verdad Se dice mucha mierda Yo sé lo que hacer contigo Ella Es que las amo tanto De verdad lo digo Las amo tanto La bolsa Como que es para mí Mira, yo estoy enamorado De esta señora De verdad lo digo, eh Lo siento más Pero es que Rachel Es muy Rachel De verdad lo digo Madre mía Bueno Lo vamos a dejar aquí, vale, chicos Llevamos ya bastante Bastante ratete Creo que casi media hora De gameplay Así que no quiero Que se demore más Lo vamos a dejar aquí Estoy de verdad Enamorado Hasta las trancas De Rachel Veremos a ver Cuánto dura Chloe En su vida fugitiva Y nada Ya sabéis Darle a like Comentar Suscribíos Y chicos Y chicos Ya sé que sí Me despido Hasta ahora Chao Os quiero Adiós Adiós Adiós